Ya nos sentimos. Buen día, mi sargento. Relax. Mi sargento, aquí está el potro que me pidió. Gracias, retírate. Permiso. Relax, siéntate. Sientas de aquí, colega. Mira, ahorita es de cuenta que estamos afuera. Somos iguales. Núñez, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? Luis Núñez. Luis. ¿Y por qué tan nervioso? Un pajarito me contó que disparas muy bien. ¿Sí? ¿Dónde aprendiste? Mi papá. A huevo. Militar. Sí sabes que es ilegal con militar facilitar más a cualquier persona. Aunque sea su hijo. Es puro pedo chingado. ¿Sales Franco, el fin? Vientos. Vamos a hacer un trabajito el sábado. Salimos temprano. Sí, mi sargento. Acá es bien. Eso es bueno. Ándale. Con permiso. No. No. No.